¿Qué es el grupo Estrella Amarilla Zapala? La verdad que ante la demanda que ha surgido en la ciudad de simbolizar los siniestros viales a requerimiento de los familiares, bueno, hemos conformado esto que denominamos Grupo Estrella Amarilla Zapala, va a estar siempre dentro, nucleado, dentro de la Asociación Ciudadanos de Zapala, el grupo, ya que como viste que por ahí el tema de personas jurídicas tarda mucho y todo lo demás, bueno, los vamos a nuclear dentro de la asociación como ya tenemos el número de personas jurídicas, es más fácil constituirnos, ¿no? ¿Para esto qué se necesita? ¿Que el Ejecutivo apruebe? No, no, solamente es una mera formalidad, hoy a través de lo que es legislativo nos vienen declarando todas las actividades de Estrella Amarilla bien, o sea, con declaraciones donde se declara de interés la actividad, donde se le da una copia de la declaración a los familiares, no, bien, 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 bien. Después sí, obviamente que es todo administrativo, nos gustaría mucho que a nivel municipal nos decreten como grupos de Estrella Amarilla de Zapala. Siempre vamos a estar acompañados de Estrella Amarilla del Neuquén, ellos cada vez que puedan venir van a estar participando de nuestras actividades, pero es como que ya avanzamos. Sí, independizan. Exacto, 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 porque Ciudadanos de Zapala ya está constituido legalmente, y bueno, vuelvo a repetir, tenemos personas jurídicas, entonces podemos avanzar. ¿Hay alguna otra localidad, Mirta, cercana a la ciudad que también esté trabajando en esto? No, en la ciudad seríamos nosotros, por eso que por ahí la demanda ha sido muchísima, desde que empezamos con esta actividad de Estrella Amarilla, de concientizar a la población para que bajemos por ahí un cambio y que no ocurra más esto, porque a nosotros no es agradable estar pintando estrellitas o colocando un cartel, simbolizando que hubo una tragedia vial, pero la idea es que no hagamos más esa actividad pintando estrellas, ¿no? Claramente es una jornada o una actividad de concientización. Sí, 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 sí. Como decíamos anterior en otras actividades, es a través de un dolor de un familiar, pero bueno, también el familiar quiere y quiere manifestarse, ¿no? Con esto de la justicia, que generalmente cuando hay una tragedia civil, no hay justicia. Quien atropella sigue conduciendo y sigue andando como si nada, como que no ocurrió nada ni mató a ninguna persona, ¿no? Y yo creo que por ahí viene que el familiar necesita eso, de poder tener la justicia que merece en memoria del familiar fallecido, ¿no? Es una forma de que la comunidad también, al momento de ver las estrellas, se concientice y no solamente al momento de conducir o sentarse detrás de un volante, sino también de esto que decías, Mirta, de pedir justicia, de acompañar. Sí, sí, obvio. Y está en nuestra memoria porque reciente conversaba fuera del aire de que estos son siniestros ya que han pasado y fíjate que sus familiares todavía siguen en la memoria, reclamando memoria, justicia. Y bueno, obviamente que haya prevención, educación en nuestra ciudad, que falta mucho, ¿no? Porque hay muy pocos controles vehiculares, andamos, el peatón también, obviamente que es inconsciente, cruzamos por cualquier lado, no cruzamos por las esquinas. Y bueno, yo creo que... Es un trabajo mutuo. Sí, sí, yo creo que vamos a ir aportando un granito de arena en esto. En noviembre se viene el Día Mundial de la Seguridad Vial. Y bueno, ahí tenemos, estamos organizando una gran campaña, todo el mes, porque si bien es el 19, vamos a hacer todo el mes una campaña bastante que suene en la ciudad. Y si bien vamos a poner algún cartel en la rotonda, sobre todo, porque siempre en la rotonda ocurre algún siniestro los fines de semana, los familiares están abocados en esa actividad para que salga todo bien en noviembre. Bueno, y como mencionaba Mirta, recién estamos con familiares de víctimas. Y en este caso, Norma Orozco, hermana de Víctor Orozco, que perdió la vida aquí en Ruta 14 y 9 de julio, ¿no? Norma, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias. La verdad que sí, hemos podido contactar a Can Zapala, Estrellas Amarillas, que hace yo varios años, desde hace cuatro años que falleció mi hermano, queríamos pintar la estrella y bueno, acá en Zapala no estaba funcionando la organización, era en Neuquén y bueno, se complicaba para poder hacer la actividad. Y ahora que está Mirta acá con este proyecto, bueno, vamos a lograr pintar la estrella en el lugar el día sábado. Así que bueno, sí, contento porque por lo menos, por una parte, vamos a tener algo como concientizar a las personas, ya que no, en este tipo de hechos no hay justicia. Recién Mirta mencionaba, y lo hemos mencionado en otras notas también, que esta actividad se hace a través del dolor de la familia, ¿no? ¿Es difícil tomar la decisión para ustedes? ¿Cómo fue decir, bueno, queremos pintar la estrella amarilla? ¿Hay otras familias que quizás elijan no hacerlo y guardarse ese dolor en secreto? Sí, es difícil porque es como revivir todo el momento. Si bien nosotros no estuvimos en el lugar, en ese día, en el lugar del hecho, pero es como ir ahí al lugar donde vos sabés que tu ser querido quedó tirado y es muy difícil. Todos estos días que hemos estado con el tema de pegar invitaciones en los mercados, llevar invitación a sus amigos, es duro. Sí, cuesta mucho. ¿Cómo se suman ustedes también como familia, más allá de pintar la estrella amarilla y acompañar esta actividad? ¿Después continúan con esto que decíamos recién, la concientización, acompañar también a estrellas amarillas a pala? Sí, 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 yo a Mirta he estado en casa, hemos estado charlando y le digo que yo realmente quiero estar con ella, trabajar en la organización y para poder concientizar nosotros también desde nuestro lugar, desde nuestra experiencia, que es dolorosa pero también sirve porque creo que uno puede expresar a los demás cuando lo sentís, cuando te toca. Es ahí cuando uno puede transmitir realmente lo que se siente a otras personas. Bueno, Mirta, ¿la actividad va a ser este sábado 5 de octubre? Sí, sí. Por ahí algunos vecinos decían era el 28, el fin de semana pasado, pero bueno, por razones como estaba el corte, estrella amarilla, no sabía si venía o no venía, estrella amarilla de Neuquén. Y bueno, la pasamos para el 5, el 5.10.30 ahora en ruta 14 y 9 vamos a estar con la pintada de estrella amarilla en memoria de Víctor y después nos vamos a trasladar a ruta 40 y Aluminé, entre Quillén y la otra calle, bueno, se me fue, pero es ruta 14 y Aluminé. Vamos a colocar en memoria de Millapi Rómulo un cartel también con el símbolo de estrella amarilla a pedido de sus familiares. También estamos con esa actividad. Y en este caso, el accidente de ruta 40 es un caso del 99, ¿no? Sí, del año 99. Sí, sí, sí. Ambas actividades han sido declaradas de interés legislativo, así que estamos contentos en ese sentido porque desde todos los concejales se aprueban la declaración y ese acompañamiento para nosotros los vecinos es muy favorable, ¿no? Bueno, tener el acompañamiento, pero bueno, recalcar esto, Mirta, vemos que realmente es importante el trabajo que ustedes han comenzado a hacer, que se haya mantenido y bueno, esto de que aparezcan por ahí familiares de personas que perdieron la vida hace tantos años, quiere decir que es importante lo que están haciendo. Sí, la verdad que sí. Nosotros estamos muy asombrados con esto de que nos aparecen siniestros de hace mucho tiempo, como por ejemplo el del vecino Millapi, que del año 99, él, bueno, perdió la vida en esa ruta yendo a Las Lajas, nos comentaba la familia que iba a viajar a Las Lajas, y que toda su familia se anime a hacer esto. La verdad que sí, 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 para nosotros, si bien nos ponemos contentos porque es una actividad más y que se acerjan y se refugian en la asociación, pero también vemos el dolor que ellos tienen, ¿no? Y es como que esta actividad, vuelvo a decir, para ellos es cerrar un ciclo pidiendo justicia, ¿no? Y bueno, hace muy poco también estuvimos con la senadora Lucila Kressel, porque como vos sabés, en el año 2010 se presentó la ley de delitos viales. Si esta ley saliera, no quedarían impunes los accidentes de tránsito. Así que tiene media sanción, esperemos que los diputados terminen de darle la sanción completa, ya saldría la ley de delitos viales, y ahí podríamos decir, sí, vamos a presionar a la justicia para que saque de la calle a estas personas que atropellaron inconscientemente, porque todos los accidentes se pueden evitar. Si nosotros vamos con conciencia vial, conduciendo, caminando, todos los accidentes podemos evitarlos. Y bueno, lamentablemente hoy no se hace, hoy tenemos mucha, gran cantidad de demanda de superpoblación vehicular, y eso hace de que, bueno, y también andamos todos alterados, ¿no? Un poquito, y bueno, hace que no tomemos conciencia ni respetemos al otro. Bueno, recuerdo, Mirta, que el año pasado, justo para el día de la educación vial, no se aprobaba aquí en el Consejo Deliberante, también un proyecto muy importante. Sí, lamentablemente, tolerancia cero o alcohol cero, como nos guste llamarle. Sí, lamentablemente no se entendió, hubieron concejales que no entendieron, pensaron que íbamos a tratar la enfermedad, alcoholismo, y no es así, sino es poner en ese momento en la ordenanza o en la normativa que quien conduce no tome, ¿no? Era simplemente eso, alcohol cero. Y bueno, al salir esta ley de delitos viales, estaría incluido también esto, ¿no?, del alcohol cero. Así que ojalá se cumpla a nivel nacional esta ley. Y bueno, vamos a poder poner justicia con el tema de Sánchez, Facundo, Víctor, y ahí ya vamos a poder encarar de otra manera el tema justicia y que los conductores responsables no conduzcan más, le saquen la licencia, porque hoy por hoy los que te nombré siguen conduciendo, por ahí maltratan a los familiares de quienes... ¿Ni siquiera inhabilitados, digamos, a través de tránsito? No, nada, nada, madre. Por ejemplo, el caso de Checo Sánchez, el conductor que lo investió en la bicicleta, sigue andando, sigue conduciendo. El caso de Zapala, lo mismo. No, no, hay mucho. Por eso estamos a la expectativa de que salga la ley de delitos viales para poder decirle a la justicia de Zapala, actúen. Bueno, les agradecemos a ambas por haber charlado con nosotros. Y bueno, Norma, van a estar acompañando también la próxima actividad que se viene, que es la Estrella Amarilla en Arroyito, recordando lo que sucedía con los dos efectivos policiales el año pasado. Sí, sí, sí. Oigan, van a estar trabajando también ahí, van a viajar hasta allá. Sí, seguramente, si ella nos invita, nosotros vamos a participar y colaborar en lo que la organización de Zapala necesite. ¿Cuándo va a ser eso? No tenemos fecha. Estamos armando todo, solicitando obviamente las correspondientes autorizaciones, porque cuando hay un siniestro en una ruta tenemos que pedir, si es nacional, a Vialidad Nacional el permiso de la colocación del cartel, o a Vialidad Provincial, si es provincial, ¿no? Porque el cartel, si bien simboliza que hubo una tragedia vial, no es una señal de tránsito todavía. Son cosas que también hay que trabajarla, ¿no? Poder decir que sea una señal de tránsito y que cada... En Plutera hay un proyecto de que están pidiendo, que cada tragedia vial se coloque el cartel de estrellas amarillas y se haga una señal vial. Eso que te reduzca la velocidad, ¿no? Por eso nosotros también a los vecinos le pedimos, ven el cartelito en La Pampa y podé estar de Naya, bajen la velocidad, es en memoria de ella, como una señal de respeto, ¿no? Y en todas las estrellas lo mismo, en camino a camino, que vean una estrella que baje en la velocidad en forma de respeto a quien perdió la vida ahí. Les agradecemos mucho. Gracias, Mirta. Gracias, Norma. Muchas gracias. Muchas gracias, Noe, por estar siempre, ¿no? Y Martín también, obviamente.